No me gustó como cogiste ese picheo Quédate ahí, quédate ahí, ya, ahí, 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 entiende, no hagas esto Este va a ser el loco, el dinosaurio aquel allá, ¿verdad? El cargue, ¿me entiendes? Enrosca temprano, diálogo, hay un rayo Ahora, cuando digo separa, separa más los pies y siéntete ready ya de una Y nada más lo que haces, deja llegar, ¿ok? Vamos Separa Lo perdite, lo perdite Separa Eh, le ves suave, déjala llegar, déjala llegar Y ahora, otra cosa, ponte ready Separa Recuerda, tú te quieres quedar atrás, inclinala ahí Y termina, pero no te me tires hacia allá Porque después el bate se te hace así No quieres quedarte atrás de la cadera, pero aquí, inclinado Por encima de, ahí, pa Ah, sí, separa más entre los, ahí Y caíste, ¿ok? Separa Empujate, ¿verdad? Separa Tienes tiempo, tienes tiempo, vamos Crea más separación, mantén el bolsillo para donde el pitcher Vamos Cuando tú mantienes ese bolsillo Te va a ayudar a quedarte más cerradito en la zona, ¿me entiendes? No te abra temprano, no me hagas esto Para que te mantengas cerradito Separa Bolsillo, bolsillo Tienes tiempo, ¿verdad? Separa Vamos, ahí fue Estamos cayéndole Separa Ahora si vienen Se mantiene cerrado Cuando yo te veo Dándole sólido El medio, el picho del medio para afuera Dándole sólido para allá Estamos bien Pero si yo veo que tú estás puleándome mucho Ese picho de afuera Y abriéndote tú y dándole para allá Hay algo que hay que trabajar Pero ahora mismo veo que Te estás quedando más cerrado En la zona Y la ruta al bate Te está trabajando en mejor dirección Y veo que le estás dando con poder para allá Que eso es lo que quiero Vamos Separa Ah, perdón Se me quedó esto aquí en la mano Separa Separa Ujate Separa Crea mejor separación Vamos Separa Ahí fue La última Esta me gustó Dame una más Repítela Vamos ¿Quieres agua? ¿Estás bien? No, estoy bien ¿Quién es ese que está ahí? Hermano Ay, mani No, no Va a ser el loco El dinosaurio aquel allá ¿Verdad? Hermano Élite El swing del dinero Que no lo tenía ¿Verdad que sí? Ah El swing del dinero Ahora Ahora Miren Eso es un poquito de respeto Confía en tu mecánica Vamos Mira para allá Detallito Un simple detalle Papá Aquí no hay juego Cuando es velocidad Aquí no puede venir con invento Vamos Limpiando el swing con velocidad Limpiando el swing con velocidad Y se me llame y me quiere cambiar Se me panique Y empiezo a tratar de buscar Y darle al frente así ¿Quieres chit? Sí Quieres hacer trampa Y hacer trampa Dale adelante Dale así adelante Porque no te quiere llamear ¿Verdad? Mira ahí atrás Bien, comprometerte Ah Ahora sí Viste, cuando ese giro está ahí Bien Mira, cuidado que se mete otra vez Y te da ¿Qué es lo que veo? Bien Muy bien Muy bien Oye, me encanta cuando esos palos salen así duro para allá Me encanta, brother Me debe dos de esas Prepara Troca la cadera, ¿verdad? Vamos, Aiden Quédate atrás Quédate atrás Controla Siéntate un poquito en la perna de atrás Empieza temprano Empieza temprano con el cargue, papi Vamos Empieza temprano Picheo adentro Le diste para el gapper para allá Me gustó Vamos Controla E Cuando levanta enrosca Picheo afuera Bien Picheo afuera Vamos No me gustó Como cogiste ese picheo Al frente Así Quédate atrás Vamos No sobreviva Aquí no venimos a sobrevivir Vamos Aplica el swing Empieza temprano Empieza temprano Con él Está mejor Pero Lo que puedo ver Es que el cargue tuyo Puede mejorar El cargue ¿Me entiendes? Enrosca temprano Ya lo que hay un rayo Si no va a tener que ser Tromper El pie Y te va Cuando levanta Enrosca Para que te sientes Tienes que sentirte fuerte Que puede flotar el pie Vamos Ahí fue Vamos Cuando sube Ya tienes que estar En control Ahí Con el pie en el aire Bien Déjala llegar Ok Vamos Que estás cayéndole Enseñame el cargue No le tires Enseñame el cargue Ahí Ahí Recuerda Recuerda Las manos No las metas Para allá Para atrás Tuyo Manténla El mantel El no Para el cacho Para que tenga Más libertad Ahí Y Ya vea Lo que hay un rayo Lo que estás haciendo Estás levantando Y vete Coyo Coyo Y Ahora Al otra vez Siéntate Coyo Ya Pero ahora Manténlo en el aire Mantenlo en el aire Las manos No las escondas Vamos 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 Y quiero ver Si puede matar Ese medio afuera También Quédate atrás Quédate atrás Vamos 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 Carga Enrosca Alrededor de la pierna Cuando subes Enrosca Alrededor de la pierna Bien Me gusta Cuando le das Sólido Para el otro lado Enrosca Enrosca Estás levantando Y te estás cayendo ya Te estás cayendo en el agua Enrosca Enrosca Dame a ver Dame a ver Enrosca No Quédate en el aire Déjalo en el aire Enrosca Ya Eso es todo Bien Eso fue bueno Bien Bien Pichero afuera Es que estás enroscando mejor Cuando tú enroscas bien Y mantienes las manos En un buen lugar Vas a estar bien Vamos Bien Buen trabajo Brother Bueno Bueno mi gente Aquí tenemos la membresía VIP En Loscastrobros.com Te vamos a dar Video análisis Vamos a comparar tu video Con los mejores Para que puedas entender Tu mecánica Y que estás haciendo bien O que estás haciendo mal Vamos a darte buenos Driles Que te convengan a ti Para que sigas subiendo De nivel No Pierda tiempo Sea mejor Cada día Porque el juego Se está poniendo más rápido Y nosotros somos los mejores Se acabó